Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario del Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte que estamos retomando cada viernes al mediodía y que este va a ser nuestro último seminario de este semestre, respetando las vacaciones. Vamos a regresar de vacaciones el 27 de julio y tenemos un curso al que todos están cordialmente invitados, que es para profesores, pero se va a permitir a algunos alumnos que participen. Y, pues, retomaremos los seminarios una vez que termine el curso en agosto. Igual va a ser los viernes a las 12 por Zoom. Y, pues, en esta ocasión va a ser la presentación el maestro Luis Antonio Ramírez, que también es profesor de la facultad. Adelante, Luis. Sí, gracias, doctor. Efectivamente, bienvenidos a otra edición de los seminarios. En esta ocasión el tema que se va a exponer va a ser la predicción del coeficiente de transferencia de masa en un fluido con esfuerzo de excedencia durante una ultrafiltración. Este trabajo es producto del servicio social del alumno Iván Jaciel González Guillén. Entonces, vamos a proceder a la presentación y te doy la palabra, Iván. Yo le voy a presentar el trabajo de obtención de un coeficiente de transferencia de masa por un fluido con esfuerzo de excedencia. Como ya mencioné, el profesor Luis Antonio. Mi nombre es Iván Jaciel, como pueden verlo aquí. Conselo aquí en Iván Jaciel. Y, antes que nada, quisiera agradecer a mi director de servicios, al doctor Fausto Caedas, que me ha ayudado a poder hacer mi trabajo. Que me ha facilitado la información radiológica para este trabajo. Y al maestro de ciencias, Luis Antonio, que me ha ayudado ante todo el desarrollo de mi trabajo. Sin ahí, no pude haber desresaldado ahí mismo. Siguiente, por favor. Durante este trabajo, vamos a ver, antes que nada, el objetivo de ahí mismo, la hipótesis en la que se plantea el planteamiento y los antecedentes que describen la betacitación y el modelo que se usa y el porqué de que se usa. En este caso, es el modelo de protección de concentración. Algunas aplicaciones de ahí mismo. Y vamos a, finalmente, ver los resultados de qué he tenido ante mi trabajo y el cronograma. Ok. Siguiente, por favor. Ok. El objetivo principal de este trabajo, como ya se mencionó, es la deducción del coeficiente de transferencia de masa Kc. El coeficiente de transferencia de masa permite caracterizar la transferencia que existe durante un proceso, que es una base muy útil para saber la eficiencia del mismo y mejorarlo, o mejora bastantes conocidas en el proceso. La segunda es aplicar el modelo de Rishi Bookly para la obtención de este coeficiente, ya que aunque se ha hecho, ha tenido el coeficiente para varios fluidos, no se realizó para dar un fluido con estas características. Y el tercero es aplicar lo que se obtuvo en los dos puntos anteriores al desarrollo de un software en Webframe para poder ver cómo reacciona el coeficiente a diferentes condiciones y características de un proceso, buscando siempre que sea lo más fructífero posible. Ok. Ok. Antes de proseguir, hay que ver la hipótesis en la que se basa este proceso. La corregión, como vemos aquí, afirmas que la corregión particular y coeficiente de transferencia de masa Kc en un proceso de tapitación es válida para fluidos non-terranos y que en este caso van a exhibir fluidos de excedencia, digo, esforzos de excedencia. También que existen cambios equivalentes a la concentración en absoluto ante la tapitación y estos cambios de absolutos generan diferentes viscosidades en la zona en la que se realizan. Y el tercero es que hay una que cumple la analogía de Chiton y Coyburn o el factor J, por lo que existe una analogía entre las la transferencia de calor y la transferencia de masa en nuestro sistema. Ok. En la actualidad existe un reciente interés negativo de la de flujos complejos, la de tapitación. Ya que en recientes años ha habido un desarrollo tecnológico que facilita la aplicación de ahí mismo a varios procesos. Antes esto se complicaba más, pero ya veremos que mientras avance la presentación, porque es que se... en este tiempo es mucho más fácil que antes realizar este proceso. Ok. Antecedentes. Antes que nada, me gustaría explicarles la betafitación. Existen varios modelos de separación de membrana. La betafitación es uno en particular que se caracteriza por que podifica líquidos y incluye un rango amplio de separación que va de 0.5 a 1 por 10 a la menos 3 micrómetros. También funciona para el tamaño de particular de 1.000 a 200.000 Deiton y es un proceso bastante similar a las moscas inversas, aunque a la betafitación se suele referir más a líquidos diferentes. Hay agua y la moscas se suele referir a agua en sí misma. Y las cantidades de tamaños que manejan son diferentes. Me parece que el rango es inverso nada más se puede alcanzar tamaños de 10 a la menor 2 de micrómetros y la betafitación puede separar partículas ligeramente más pequeñas. Ok. También se manejan las personas diferentes. Un poquito antes de eso. Ok. Existen varias maneras de resumen por su betafitación, ya sea continuo o discontinuo. Más común es el modelo discontinuo que podemos ver aquí. Un proceso batch que consiste en la alimentación que pasa a un módulo de betafitación como podemos ver aquí. El módulo de betafitación es la parte principal del proceso y donde se lleva a cabo. En este caso se pasa por el modelo de betafitación, va el reciclaje y se repite, va a dar veces porque se busca aumentar la concentración de un fluido. Ok. Se va a dar el siguiente, por favor. Ok. Aquí está. Ok. Existen varios modelos de betafitación. Este en particular es un módulo en SPDY. Existen módulos más tradicionales que tienen el flujo directamente, pero como podemos ver el módulo general de SPDY que sí que más usan en betafitación, la alimentación pasa o descentralmente con respecto al sistema. El proceso pasa de la manera siguiente. Se alimenta de un extremo de módulo y se divide en dos flujos principales. El flujo de consentado que es donde quedan las especies de mayor tamaño y el de permeado. El permeado que es donde quedan las de menor tamaño. El corazón de este proceso es la membrana. La membrana está hecha de varios materiales, principalmente de polímeros y una de las razones por las que la betafitación es mucho más factible estos días que cuando pasan a tiempo sentidos es la evolución de la tecnología de polímeros que están hechos o las membranas en sí mismas. Antes solían ser mucho más costosas, pero con el pasar de tiempo lo más esperable es que este tiempo haya reducido, que este costo haya reducido y su tiempo de vida se haya alargado. Actualmente tiene un tiempo de vida de aproximadamente un año, pues espera que esto vaya aumentando con el pasar de desarrollo tecnológico. El modelo de polución de concentración es el modelo que puede representar la betafitación de manera más correcta y se define como la acumulación de solutos que ocurren en la superficie membrana donde se acaba la fitación cuando el flujo es concentrado en particular a masa. Antes de eso, voy a explicarles un poco más de cómo ocurre el reposo de betafitación. Empieza con la alimentación. La alimentación pueden ser distintas sustancias. En este caso puede ser, por ejemplo, jugo de nadanja fresco y se pasa por el módulo que entra por la parte izquierda en la parte senta y como pueden ver aquí. Y se pasan las partículas malijas. El permeado es una sustancia que tiene propiedades químicas similares pero sin la sustancia, bueno, sin la concentración que queremos separar. Por ejemplo, en este caso que estamos considerando jugo fresco, el permeado puede ser agua ya que son extremadamente similares, no tiene la concentración que deseamos separar. Va pasando y el jugo pasa a ser concentrado. El jugo pasa a ser a jugo concentrado de nadanja, por ejemplo, y hay una transferencia de masa en dirección de la alimentación y el permeado. aquí el flujo que deseamos. Ok. Aquí está. Ya voy a explicar más precisamente qué es lo que ocurre en el permeado en ese siguiente modelo. Efecto. Como las partículas más grandes se quedan retenidas en la membrana va corriendo una acumulación como puedo ver aquí. Mientras más nos acercamos a la parte de la membrana la concentración aumenta. Debido a este cambio en la concentración las zonas más cercanas a la misma tienen una viscosidad mayor. Esta viscosidad va disminuyendo y se vuelve constante cuando se cansa la concentración de buito. Pero los puntos que están cercanos a la membrana tienen viscosidad diferente a la que hay en el centro del flujo. Ok. Este efecto se llama poalección de concentración y también este efecto es por ahí que se hace que la buita fit es una diferencia de otros procesos de la membrana se de manera oisentai para que el flujo de masa sea perpendicular al flujo. Esto tiene efecto de que bueno me haría el beneficio de que aunque haya una acumulación en la membrana el flujo se mantiene constante en la parte centa del módulo. Ok. Esa es como su función pre-spy de aplicación. Ok. La beta fit tiene múltiples usos aunque su función pre-spy desde el comienzo ha sido la industria alimenticia y la purificación de agua. Parte de este trabajo es poder llevarlo a otros campos y aplicar de varias maneras. En la industria alimenticia ya como mencioné antes se puede usar para concentrar jugos de leche de frutas botas especies similares también funciona particularmente para leche para la formación de leche concentrada que se usa para suplementos alimenticios o inclusive la formación de leche que se usa para quesos. La farmacéutica sirve para la concentración de fármacos principalmente antibióticos la ribovenia siendo ejemplo principal de ahí mismo. En la industria textil y papelera se usa de manera similar en la cual las aguas de limpieza que se usan para la preparación de los mirmos bueno que quedan como residuos de la preparación de los mirmos se separan los productos iniciales del proceso. En la industria minera su uso no es tan extendido parte de este trabajo es ver si se puede aplicar correctamente para el mirmón esto debe ser mostrado que funciona correctamente para la separación de calcio, magnesio, fósforo y zinc. Y como ya mencioné antes es un proceso similar a la osmosis inversa así que también es aplicable a la purificación de Yagua. Ya les mencioné antes que el objetivo principal de este trabajo es la obtención de coeficiente de transferencia de masa y el coeficiente de transferencia de masa es una constante de velocidad de difusión que relaciona a la transferencia de masa y el cambio de concentración como fuerza motivo de una interfase la parte más importante de esto es que la mayoría de los modelos de la fitación usan el coeficiente de transferencia de masa en orden de caracterizar la transferencia de masa nuestro objetivo como siempre es maximizar ese efecto para que la separación sea mejor han existido distintos cases es para poder representar la transferencia que más existe en nuestra habitación y que en la parte superior es basada en el transfersecador de fluidos notonianos en la ecuación de LBQ es bastante efectivo y es de que se origina en todos pero como ya se mencionó solamente sirve para fluidos notonianos el segundo que podemos ver aquí es de Goitsmith el de Goitsmith es un el primero que concluyó que debido a diferencias de viscosidades que ya podemos recurre tiene que ser una corrección en la misma estaba basado en el coeficiente de siguen para transferencia de calor aplicada a masa aunque la idea fue buena mostró ciertas discrepancias con respecto a datos reales por lo cual no es tan efectivo para describir el coeficiente que nosotros estamos buscando el primer modelo que puedo representar correctamente la EKS para wetafitación es el modelo de Prechart que tenemos aquí este incluye por primera vez el efecto de un coeficiente de comportamiento horológico sudoplástico dependiente de la concentración que es la parte derecha la diferencia de KB y KW que son los coeficientes de consistencia de fluido aunque este fluido es efectivo no es aplicable en esto porque no funciona en condiciones donde el comportamiento de flujo NW no es igual al coeficiente de W como lo ver esto va variando dependiendo de la zona y finalmente tenemos el coeficiente de siguiente por favor ok el coeficiente propuesto por Choplin que es un coeficiente para flujos no tonianos regidos por la ley de la potencia este en particular se cambia con sus frutas entre ellos por incluir el coeficiente de corrección de Fitt el coeficiente de corrección de Fitt es hecho con una consideración de que la viscosidad en PADET es mayor la viscosidad en Buito los modos anteriores consideraban lo opuesto que la concentración en Buito o en la parte central de flujo es mayor en PADET por lo cual realmente no son aplicados al sistema y en este caso sí por la corrección de Fitt ok para obtener la coeficiente de corrección de Fitt en ese obtener la viscosidad aparente mejor de la PADET que puedes ver en la parte derecha izquierda y la viscosidad aparente en la parte de la PADET que está derecha este nuestro objetivo principal durante este trabajo es poder obtener este coeficiente que es el que más se adecua a nuestro sistema existen diferentes tipos de fluido diferentes de fluido es lamento existen principalmente en fluidos no tonenos y no no tonenos los fluidos más comunes son los no tonenos y por aquí los fluidos no tonenos se caracterizan porque tienen una deformación linea con respecto al esfuerzo que él aplica y los no tonenos son todos aquellos que no concluyen con esa descripción existen muchos tipos dependiendo de esas características tipos y demás pueden focar principalmente en aquellos que pueden ser descritos por la potencia y por el modelo de Hershey Bucke los fluidos dilatantes que son aquellos que necesitan más esfuerzo conforme se va aumentando más esfuerzo para crear deformación conforme va aumentando el mismo esto de plástico es el caso opuesto en el que va reduciendo la necesidad de esfuerzo necesaria para deformarlo conforme va aumentando la deformación aparte de eso existen los fluidos de Hershey Bucke que son tienen características similares de fluido dilatante y pseudoplástico solamente que tienen la adición de un esfuerzo de excedencia esfuerzo de excedencia es que antes de empezar a usar ese efecto tienen que requerir cierta esfuerzo antes de poder cambiar aquí tengo la descripción más clásica de mínimo que un fluido de Hershey Bucke es un modelo generalizado en fluido en un toniano en el que esfuerzo experimentado se relaciona con la deformación de una manera no lineal y aquí pueden ver la representación de misma cada índice de consistencia va a dar la deformación en el índice de comportamiento de flujo y después cortante bueno lo importante de lo mismo de los mismos es que lo más importante es que si no se supera un esfuerzo de excedencia se comporta como un sólido y ya una vez que se puede superar el mismo se comporta como un fluido aunque parezca en similares esto complicará bastante el cálculo de las mismas aunque ya lo vemos ante el desarrollo de ecuaciones ya mencioné antes que el objetivo principal estaba de ecuación de corrección de feed ya que el resto de los trabajos de las características se pueden obtener fácilmente el modelo de corrección de feed fue propuesto en 1999 por común alternativa y modelo de sidrante y se basa en la diferencia alabadítmica aifa la defensa alabadítmica es la defensa entre la viscosidad que hay en pared y la viscosidad que hay en buito el modo cierto está limitado a flujidos que están en un estado estacionario y la parte más importante es que solamente es válido cuando la defensa de viscosidad es menor a 5 bueno la defensa alabadítmica entre pared y buito para casos de posteriores es necesario hacer un coeficiente distinto a este o con consideraciones distintas es que está bien una consideración de nuestro proceso ok voy a presentar los resultados y desarrollo que se ha tenido durante nuestro trabajo ok para nuestra el modelo de tafitación se hacen ciertas consideraciones el principal es como ya mencioné que es un estado estacionario que es un proceso isotérmico no hay una reacción química el fluido solamente va en una dirección y el flujo de masa va en una manera perpendicular como es un modelo de la capa actualizada ya mencioné que es un fluido nanotoniano es incomprensible laminar isotópico y como podemos ver es en coordenadas cilíndricas pensan en ello como como ocurría en el modelo de tafitación que va por la parte central de una tubería y se pasa a enfermedad ok aquí podemos ver las ecuaciones constitutivas que se refieren a nuestro sistema la ecuación de continuidad de movimiento de coordenadas cilíndricas y las coordenadas cilíndricas la mayoría de ellas se van a cancelar ya que es un fluido que no depende de tiempo la velocidad y demás ok una vez que se aplican las consideraciones queda de la manera siguiente la ecuación que describe el sistema y se tiene que hacer se tiene que integrar para obtener el perfil de esfuerzos esto es las condiciones apropiadas como una velocidad máxima en la parte central de la tubería en la que la velocidad de la máxima se obtiene el resultado siguiente ok 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 se hace aquí desarrollo matemático en el que se estudia el valor de la ley de la potencia en el estudio particular de sistema y queda de la manera siguiente este se tiene que resolver con aplicando las sustituciones íntegras adecuadas y queda de la manera siguiente aquí puede ver la velocidad y el partido de la velocidad de sistema y nos permite saber cómo es que el resultado cambia con respecto a la parte de radio en la que se cuenta el fluido haciendo máxima en el centro de mismo y la mínima que hay en el extremo o en la pared se calculan de más de más valores útiles en este caso la velocidad media que se necesita para calcular el caudide mismo aquí lo tenemos y el perfil de este taxe que sirve como un valor básico de diseño que sirve para la descuza finalmente como hay puede verse un fluido en homogenio así que y un fluido con distintos esfuerzos y características por lo cual se aplica la ecuación de Rabinovich-Muni que sirve para expresar una ecuación constitutiva en función de la esfuerzo en la pared esto como una corrección de nuestro sistema aquí podemos ver la ecuación de Rabinovich y se hacen las situaciones adecuadas para el sistema de la potencia esta ecuación tiene que resolverse y queda de la forma siguiente como ya solamente la ecuación de Rabinovich sirve para colocar todo en función de la esfuerzo de la pared por lo cual es necesario despejarlo de ahí mismo y ya con ese se puede obtener el perfil rápido de formación que es necesario para obtener la viscosidad en condiciones de pared que es necesario para obtener el coeficiente de corrección de fit para obtener el coeficiente de corrección es necesario obtener la viscosidad notoniana en condiciones de buito o en condiciones más cercanas al centro de la tubería y antes que se que colocar todas las condiciones en condiciones de buito como puedes ver las características cambian la velocidad se mide pero con las condiciones reológicas que existen en el buito en todo en esta ecuación equivalente debido a que el flujo está dividido en dos zonas considerables la zona de buito y la zona de pared es necesario tener ambas para poder una corrección adecuada ok es necesario medir esto en estas condiciones y a partir de mismo y ya a partir con el esfuerzo de pared y la velocidad equivalente notoniana pues obtener la la viscosidad en condiciones de buito ok esta es una sustitución similar pedada con las propiedades reológicas que hay en la pared de mismo la puedes ver aquí y con eso se obtiene las condiciones de viscosidad aparente en la pared estas ambas valores se pueden sustituir en siguiente por favor el coeficiente propuesto por la parte derecha que es la parte más difícil de obtener que es el coeficiente de corrección se sustituye la viscosidad notoniana en condiciones de pared de buito y se obtiene el valor siguiente este es el coeficiente de transferencia para un fluido de la ley de la potencia aquí pueden ver es dependiente tanto de concentración de pared como de concentración de buito ok finalmente nuestro trabajo tenía la misión de poder realizar la obtención de coeficiente de transferencia y masa para un ejercicio bucle es un proceso similar aunque esta vez se comienza con sustituyendo el modelo que describe el ejercicio bucle en el coeficiente de esfuerzos particulares del sistema que ya mencioné antes siente particular por favor ok esta es la de esfuerzo que antes y se resuelve de manera similar para obtener la velocidad en perfil y facilidades en pared ok pueden ver que es similar puede incluir esfuerzo en la pared esto complica en esta parte ligeramente el perfil que ya veremos después que complica bastante los cálculos ok de manera similar se obtiene la velocidad media que no se obtiene de cauda y de más valores útiles pueden ver el tamaño de esta expresión que es bastante mayor en compasión a lo que hemos tenido antes por eso es que muchas veces es necesario hacer todas estas operaciones de manera de computación que complican bastante la ecuación fluido se hace de nuevo la ecuación de Rabinowitz como para una corrección de sistema y sustituyendo los valores se tiene el siguiente valor y valor se sustituye de debido a que contiene bastante extensa la parte hecha del resultado de la ecuación de Rabinowitz va a sustituir durante el resto de los cálculos como la función de Svors en la pared para que no les quede duda al respecto por lo cual se lo va a manejar a partir de ahora ok aquí se obtiene el esfuerzo en la pared pero como puedes ver el esfuerzo en la pared termina dependiendo del sigo mismo por lo cual es necesario llevarlo a la manera siguiente de los cálculos también es igual a la diferencia de presión en T2 multiplicada por radio y se obtiene la diversidad de corte que es necesario para obtener la viscosidad en pared se obtiene una verma de la viscosidad neutroniana esta vez evaluando los valores de la función de Svors en la pared esta vez en condiciones de buito que queda de la manera siguiente y se debe sustituir la expresión de viscosidad neutroniana equivalente quedando de la manera siguiente el valor que pueden ver abajo como pueden ver queda también en función de la función de Svors en la pared en condiciones de buito por lo cual te incluye toda la parte anterior es un proceso similar en este caso para la viscosidad en pared sustituyendo los datos reológicos correspondientes de zona estudien con los datos obtenidos y queda en la parte inferior que tenemos en esta ecuación ok finalmente el objetivo de este trabajo es obtener el coeficiente de transferencia de masa con fluido de Hachibukli que pueden ver aquí pueden ver que en este caso estoy manteniendo la expresión igual en la que se representa la parte definida de este trabajo pero en este caso la viscosidad en buito en esta forma de aquí en la forma izquierda de la ecuación de mi fondo y de la pared en la parte derecha para hacer todos los caicos los necesarios para obtener los necesarios de los valores que ya vimos antes y hacer una ecuación correcta ok aquí vemos un resumen de las condiciones que obtengan condiciones de su propiedad escandemismo como de diámetro de la tubería la rueda tubería como L el cambio de presión que se maneja como data P la rueda de la tubería las cuáles como R y esta coordenada Excel ok el objetivo particular de FINAI o el tercer objetivo que se plantea es poder calcular diferentes coeficientes de transferencia de masa y programar estas condiciones en un programa e irlas cambiando y de esta manera se va a poder observar como hay aumentar o disminuir ciertas condiciones como propiedades lógicas de índice de comportamiento de flujo o de coeficiencia de consistencia cómo va a cambiar este objetivo cómo va a cambiar el coeficiente FINAI ya dijimos que el coeficiente transferencia de masa permite caracterizar como intercambio en la pared de mismo así que nuestro objetivo es cambiar estas condiciones y aumentarlo de manera así que siempre sea posible dentro de una manera lógica ok aquí es un cronograma de las actividades que he realizado se inició con la introducción a la metafitación el desarrollo de martir o teórico en los primeros meses esto de modelo constitutivo y demás como desarrollo del modelo de Kasek que ya la vimos anteriormente para la potencia y el modelo de Hershey en meses posteriores actualmente me encuentro en el modelado numérico de búsqueda matemática para el desarrollo correcto de mismo y ver cómo cambia el coeficiente de transferencia a diferentes condiciones y como parte final ya estoy presentando con ustedes informe y presentaciones que se consideran la parte final del cronograma ok como trabajo por hacer se tienen varias consideraciones a empezar si es en el término de las desarrollo de los simuladores de consistencia de transferencia de masa mediante distintas simulaciones igual de matemática tras esto presentar las simulaciones y diferentes gráficas que se obtienen a ver cómo va ahí mismo a diferentes condiciones las conclusiones de ahí mismo y finalmente como ya mencioné se busca extender este trabajo a diferentes tipos de fluido no únicamente un Hershey-Bucli o un modelo de la potencia sino expandirlo en diferentes campos en los que pueda ser útil el cálculo de ahí mismo el objetivo que se tiene a futuro es aplicar ahí mismo al modelo de la bautista manedo Puig o BMP para predecir el valor de KC en datos experimentales de un concentrado de Sábila muchas gracias por su atención Bueno pues muchas gracias Iván por tu presentación vamos a la sección de preguntas no sé si alguien quiera realizar alguna pregunta ya saben que hay reacciones de emoticonos en la plataforma Zoom y así nos vamos guiando para ver quién quiere participar ¿alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Iván? Cualquier inquietud adelante doctor Emilio Primero ¿me escuchan? Buenas tardes ¿me escuchan? Fuerte y claro Primero felicitar este Iván es un muy buen trabajo la verdad siempre los trabajos que hacen el doctor Luis y el Fausto son muy buenos tienen mucha aplicación y muy complejos yo tenía varias preguntas que hacerte con respecto al modelo mira yo estuve trabajando con esfuerzos de excedencia con este tipo de fluidos y tú estás utilizando una ecuación de Kerscher-Bucle que es una ecuación que tiene tres parámetros un parámetro de consistencia acá un esfuerzo de excedencia y un índice de que le llaman de consistencia que es un parámetro que utilizan ahí para ajustar las gráficas cuando yo estuve en ese problema vi varias cosas de esta teoría que están analizando que me llamaron la atención y son recomendaciones que me permito hacerte por ejemplo la primera pregunta es cuando tú evaluas el flujo volumétrico ¿cómo lo evaluas? si te vas a tu diapositiva no se puede poner la diapositiva para verla nada más es la primera pregunta que te haría ¿cómo lo evaluas? ¿en dónde aparece lo del flujo? son tres más o menos ahí creo que un antes un antes un antes Luis si es posible sí creo que es creo que es un antes ok no sí por favor un adelante un adelante déjame ver ok si quieres un adelante Luis ahí está te pregunto ¿qué ecuaciones es la que yo he estado trabajando ya en tres artículos? la pregunta que te hago ¿cómo hiciste la evaluación del flujo? ahí tienes de cero a tau w de cero a tau w ¿no? ¿qué es la tau w? el esfuerzo en la pared el esfuerzo en la pared ¿y cómo calculaste el flujo volumétrico de cero al esfuerzo en la pared? sí mi pregunta es nosotros el doctor Luis Fausto y yo tenemos varios artículos de esfuerzo en la pared con el BMP y lo que hemos hecho es partir la integral la parte es de cero al esfuerzo de cedencia más la integral del esfuerzo de cedencia al esfuerzo en la pared ¿por qué? porque antes del esfuerzo de cedencia tú lo dijiste no fluye el material entonces esos límites están mal desde mi punto de vista por por la cuestión que te estoy comentando o sea revísalo coméntalo con con el doctor Fausto que sabe más que un servidor con el doctor Luis pero yo pienso que el límite es del esfuerzo en la pared o sea sería sigma Y a sigma W porque ahí es cuando tiene sentido hablar de que el material fluye antes de eso no tiene sentido hablar porque el flujo es cero la rapidez de deformación es tan baja que prácticamente el flujo es cero tienes un no un sólido pero tienes un líquido muy viscoso no fluye y eso es apenas un artículo que vamos a publicar nosotros por eso cuando tú tienes un líquido con esfuerzo de cedencia el flujo lo partes de cero en el límite bajo al esfuerzo de cedencia más el esfuerzo de cedencia al esfuerzo en la pared o sea aquí estás es la mitad de esta integral por darte un ejemplo ok esa sería mi 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 sugerencia que revises bien esos límites ¿de acuerdo? sí por favor ya he revisado de hecho el caso que me mencionan y que no fluye correctamente si bien es considerable causa ciertos errores cuando se realiza balón de bajos cuando se cuando se realiza hay todas diferencias de presión se ha mostrado que tiene un efecto no tan drástico esfuerzo de cedencia en el desarrollo de cálculo de coeficiente de transferencia pero o sea igual no cambia mucho pero esa integral como está evaluada así no está bien no es correcta porque el límite de abajo no es cero debe ser el esfuerzo de cedencia y eso te lo puedo demostrar con un cálculo muy simple ese es solo un comentario revísalo coméntalo con los profesores si es que está bien lo que te estoy sugeriendo pero sugiriendo perdón pero en la poca experiencia que yo tengo en líquidos con esfuerzo de cedencia en flujo si tú integras de cero a tau w hay un momento en donde el flujo es cero porque no fluye el material por eso el esfuerzo crítico se pone abajo el esfuerzo en la pared y a partir de ese esfuerzo digo el esfuerzo de cedencia vas al esfuerzo en la pared revísalo y si quieres te paso una diapositiva donde haces el cálculo y punto y ya o sea para que veas si estoy bien o me corriges si estoy mal porque se ve que sabes más de este tema ¿no? la segunda pregunta que te haría ya si quieres quitar la presentación Luigi la segunda sugerencia que te hago es que mira tienes ahí están utilizando un modelo de ley de potencia porque es un modelo muy simple en el sentido de que lo puedes manejar matemáticamente es manejable entonces si vas a utilizar una ecuación continua que te dé una viscosidad alta y una viscosidad baja puedes utilizar un modelo general por ejemplo puede ser un modelo de Rainer Filipov que tiene tres parámetros de ajuste eta cero eta infinito y una una constante de transición si tú normalizas ese esfuerzo te va a quedar la curva continua y es la que puedes meter ahí yo te lo recomiendo en vez de meter ese cociente de viscosidades utiliza un modelo continuo sería la segunda sugerencia pero igual no la no la puedas hacer la tercera sugerencia que yo te doy es que ahorita hemos estado demostrando el doctor Luis un servidor este el doctor Ricardo que básicamente del flujo inhomogéneo de poacer al flujo arométrico la diferencia en la viscosidad no es tan grande de hecho casi es lo mismo entonces tú estás haciendo un cálculo muy muy grande bonito y es el correcto pero yo te sugiero que pruebes en vez de buscar una ecuación promedio como es la rapidez de deformación es 8 la velocidad promedio entre D que pruebes la rapidez de deformación de la ecuación constitutiva así como está eso te lo puedo pagar en una lámina y eso sería mis tres sugerencias el trabajo yo lo veo muy padre como siempre pero si veo esa cuestión quizá estés en lo correcto pero hasta lo que yo sé y lo poco que yo sé de reología es que si tú tienes un fluido y tú le pones de cero al esfuerzo de excedencia no fluye el flujo es cero y aquí está mi esposa y que le fermo el divorcio si me dice lo contrario de cero a doble más la integral del esfuerzo de excedencia al esfuerzo en la pared ahí es donde fluye es donde tienes que calcular ese flujo con el el modelo de de reina bueno de este de ejercer bucle esa es mi sugerencia nada más de ahí en fuera está muy bien y y la última pregunta sería la rapidez de deformación en la cual vas a obtener los coeficientes que es digamos la parte complicada del trabajo no es a qué rapidez de formación vas a calcular eso entonces yo te yo te puedo prestar lo que yo hice de ese trabajo de las cosas ahí están si hay bien si está bien para Luis para Fausto para para ustedes y adelante ahí está sería nada más todo pero te felicito Iván me gustó la exposición me gustó como lo explicaste y este y te doy esas sugerencias no es que lo hagas son sugerencias que tal vez te sirvan o no pero por lo menos ya es otro punto de vista gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias profesor si lo voy a considerar y tomar en cuenta si pueden enviarme sus valores reuméticos vamos a ver se dice muchísimo sí claro ahorita te los mando sí muchas gracias por la por la el consejo y la intervención doctor Emilio adelante doctor Luis me parece que usted alzó primero la mano está muy interesante el trabajo Iván primera vez que veo alguien que retoma un trabajo de ultrafiltración que teníamos ahí en el tintero tanto el doctor Fausto como el doctor Edson y el grupo este y efectivamente esto se había trabajado para para un proceso de ultrafiltración para concentrar jugo de sábila aquí mi pregunta sería ok está muy bien lo que has hecho con el modelo de Herzl-Bucle ¿qué tipo de fluido o conoces algún fluido que tenga algún esfuerzo de cedencia para concentrarse por ultrafiltración o dónde lo aplicarías puede repetir la última parte no lo escuché correctamente si o sea te comentaba este trabajo se había planteado originalmente para concentrar jugo de sábila ok es un fluido no neutoniano con adelgazamiento del flujo pero tú lo estás trabajando con un modelo de Herzl-Bucle ¿qué fluido que tú sepas se puede aplicar en ultrafiltración utilizando el modelo de Herzl-Bucle que tenga esfuerzo de cedencia bueno particularmente esto fue pensado para poder realizarse con pulpar minedas ya mencioné un poco que puede funcionar correctamente aunque está en etapa de desarrollo para condiciones de concentración de sigma magnesio y fósforo me parece que son de mineral perdón que te interrumpa no tienen tampoco esfuerzo de cedencia y ahí está Luis Antonio de testigo que ha hecho algunas reologías de este tipo de materiales entonces creo que está padre el trabajo pero me gustaría más que le dieras una una aplicación yo esperaba ver tú dices que lo hiciste en el servicio social este la reproducción del paper de Choplán con la jantana ok Choplán utilizó la jantana utilizó el modelo de la potencia porque como decía el doctor Edson es muy sencillo y fácil de trabajar con este ejercicio de ejercicio de bucle también está muy bien desarrollado pero me gustaría ver primero este los perfiles dices que los vas a hacer por matemática el flux con respecto a la concentración para el fluido de la jantana y luego para un fluido este que tengas de datos con esfuerzo de cedencia para ver cómo es ese flux de permeado con respecto a la concentración ok sería la prueba de fuego reproducir tus datos que ya tienes tu modelo con una con el matemática que te dices que estás aprendiendo a manejar ver los datos de de fluido de permeado con respecto a la concentración ok algún fluido que tenga esfuerzo de cedencia también ver el parámetro ese de el beta que utiliza Choplán y que tú lo sacas para ejercer bucle y finalmente ver si se reproduce el coeficiente de transferencia de masa para un fluido que tenga esfuerzo de cedencia con jantana o con un fluido que tenga esfuerzo de cedencia quiero ver el acase con respecto a la concentración ok que tú que tú pudieras esa sería la la recomendación más que nada y pues el trabajo está muy bien me gusta mucho como lo has explicado pero me gustaría verlo más ya con con datos y los datos los los tienes se los pasé por allí a tanto al doctor Fausto como a Luis para tratar de reproducir esas curvas de flux de permeado ok flux de permeado con respecto a la concentración este y ver que realmente funciona todo el desarrollo analítico que has hecho de tus ecuaciones ¿no? eso sería mi sugerencia muchas gracias ok gracias doctor Luis si efectivamente el objetivo del servicio social de Iván era para que viera el por qué y el para qué y el motivo del cálculo de KC me parece muy buena idea que se tomen ya datos experimentales reales y el consejo que te da el doctor Luis Iván es este tomar ya datos existentes y reproducirlos con tu metodología creo que me parece una gran idea es una muy buena idea para saber qué qué tan bien hiciste tu trabajo ¿no? y en base en eso ya tienes una metodología y ahora sí lo aplicas para otros datos experimentales por ejemplo los de Sábila y ocupas otro modelo constitutivo tú ya conoces la metodología entonces esa es la ventaja que tienes en este momento ¿no? son buenos consejos gracias doctor adelante doctor Fausto usted levantó la mano ¿verdad? primero sí gracias Luis adelante por favor bueno Iván me da mucho gusto que presentes este reporte la verdad la verdad es que estos temas no son nada sencillos es un tema bastante complejo tanto que lo que tú estás haciendo no se ha reportado todavía en la literatura entonces como ejercicio fue bastante bueno yo te felicito porque esto de servicio social pues está muy completo y te serviría ya bastante para que hicieras tu tesis pero sí como dice el doctor Luis el objetivo siguiente después de esta de este muy buen análisis que has hecho sería que reproduzcas el artículo de Choplan y una vez que lo reproduzcas entonces que uses datos que ya tiene el doctor Luis y que te vamos a proporcionar para el jugo de sábila pero ya con el BMP que eso es un reto o sea no es nada sencillo pero afortunadamente está el doctor Edson el doctor Luis y el maestro Luis que te van a apoyar y también Ricardo que no pudo estar hoy en la presentación es todo un equipo que te va a apoyar en ese desarrollo pero que no se crea que esto es algo que ya estaba hecho o que está muy sencillo sino que es todo un reto como tú lo has visto pero pues ahí vamos este vas a generar muy buen trabajo me parece pero sí hay que hacer esa recomendación que dice el doctor Luis el siguiente sería bueno que te enfoques en reproducir el artículo eso sí ya está hecho pero con lo que ya has aprendido creo que ya te puedes enfrentar a ese reto y después ya con la ayuda del maestro Luis y de todo el equipo pues a ver si lo podemos hacer con el BMP que eso también va a estar un poco complicado pero igual me gustó mucho también tu presentación se ve que le has invertido tiempo y trabajo finalmente Luis ¿podrías poner la presentación? porque no le tomé foto ahí se supone ya deberían de verlo ¿sí lo ven? sí gracias bueno nada más te voy a hacer un comentario retomando lo que dice el doctor Edson que me parece muy pertinente si ponemos ahí donde pusiste los diferentes tipos de fluido que pusiste los newtonianos los no newtonianos los un tipo de fluido muy muy característico que tiene esfuerzo de excedencia pues es los lodos el agua con ciertos sólidos cuando la concentración es muy alta se comportan como fluidos con esfuerzo de excedencia desafortunadamente no tenemos datos para lodos no tenemos datos aerométricos para lodos entonces creo que por eso es bueno lo que te dice el doctor Luis que como ejercicio para entender el modelo te sirvió mucho pero ahora vamos a aplicarlo a fluidos que realmente no tienen esfuerzo de excedencia entonces en el caso de Choplan pues no no uso ningún fluido con esfuerzo de excedencia y uso este el modelo de ley de la potencia que es con el que te tendrías que enfrentar para reproducir su artículo y después con el BMP que es un poco más complejo pero el BMP no tiene esta discontinuidad es decir el esfuerzo de excedencia que se agrega como un término al modelo de ley de la potencia no lo tiene que hacer el BMP porque el BMP ya contiene naturalmente el caso del esfuerzo de excedencia sin necesidad de agregar este término extra pero si lo que te dice Edson está muy correcto porque eso hace que aquí haya una discontinuidad es decir si ves ahí la gráfica de cero al esfuerzo de excedencia pues no hay flujo es discontinuo ahí y solamente hay flujo a partir del esfuerzo de excedencia como bien lo está marcando Luis entonces muy buena observación que hizo el doctor Edson en esa parte la integral se tiene que hacer desde este punto desde el esfuerzo de ese bueno por mí sería todo y te agradezco y te felicito nuevamente muchas gracias doctor Fausto adelante doctor Luis no no es un aplauso muchas gracias 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 doctor si alguien tiene otra pregunta algún comentario una inquietud que tengan por favor estén en la libertad de hacer la pregunta cualquier pregunta observación es bienvenida cualquier inquietud que tengan acerca del proyecto lo que sea es bienvenido adelante por favor de igual manera pueden escribir su pregunta en el chat si de alguna manera no no tiene micrófono pueden encender su micrófono video etcétera alguien tiene alguna pregunta ahí está el chat el micrófono también bueno ya que nadie tiene preguntas este pues me toca a mí preguntarte Iván voy a poner la la presentación bueno hay una serie de errores de dedo en cuanto a la a cómo escribes las ecuaciones por ejemplo en ocasiones hay que hay que decir en la presentación que cuando tau tiene su índice w es el esfuerzo en la pared pero recuerda que hay un esfuerzo en la pared cerca de de del del ultrafiltrador verdad y luego hay otro esfuerzo en la pared pero lejos de ese de ese filtro entonces hay que diferenciar este este subíndice verdad también en ocasiones pones las propiedades materiales por ejemplo aquí a veces pones n solito o a veces si pones nb a veces nw hay que ser consistentes con la notación ok ok esa sería la primera observación que te hago y la segunda pregunta es este término de viscosidad newtoniana equivalente ¿qué significa esa viscosidad newtoniana equivalente? ok se refiere a la parte de flujo donde la viscosidad es constante de hecho aquí te está dando una pista ¿no? ah si a condición de la pared y la concentración en la pared entonces es una viscosidad newtoniana muy cerca de la pared y entonces aquí está otro error dices concentración de gulto pero es la de gulto ¿no? de pared hay que tener mucho cuidado con eso porque una cosa es concentración lejos de la pared y otro cerca de la pared ok si la siento es un error de anotación voy a corregirlo este otra pregunta es ¿tú consideraste tanto líquido lejos de la pared como cerca de la pared como un fluido de hertz y bucle? te has preguntado ¿qué pasa si lejos de la pared porque fíjate que en tu metodología lo que hiciste fue el líquido lejos de la pared es un fluido de hertz y bucle luego cerca de la pared también es un fluido de hertz y bucle pero habrá casos en el que lejos de la pared sea newtoniano y que cerca de la pared sea hertz y bucle ¿qué dices? es algo que no había considerado tendría que hacer la cadificación adecuada ¿sí verdad? puede haber el caso obviamente pero eso debe de estar sustentado experimentalmente por ejemplo el artículo de Choplan ahí están considerando que el fluido cerca de la pared es un fluido que sigue la ley de la potencia ¿no? tiene la concentración en la pared etcétera hay que ver todos esos detallitos para que puedas reproducir bien tu artículo ¿ok? ok no tengo otra pregunta nada más felicitarte por la presentación que hiciste fue bastante buena a lo mejor yo te diría que pusieras menos ecuaciones te enfocaras más en la metodología y pusieras los resultados finales las ecuaciones finales no me queda más que felicitarte y gracias por todo este trabajo que has estado haciendo y eso sería todo de mi parte gracias Iván Luigi adelante doctor este ¿te puedo compartir una una este dos láminas? sí doctor a ver déjame ver cómo se comparte no sé si se pueda dice hot disabled ahí está déjame lo configuro es que si se puede si no no hay problema ya ya está ya está a ver déjame ah dónde está fíjole este ahí estaba no en la parte inferior donde dice compartir pantalla sí sí ya lo tengo pero no tengo a ver ahí está ahí está sí pero a ver si quieres este a ver share 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 ya se ve el documento doctor es un documento en word ¿verdad? no es no 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 ese no era el documento es este es este es un powerpoint bueno igual no se puede pero ahí está ahí está sí ahí se ve sí ah mira eso es lo que le decía a este a este Luis digo así mira aquí está la integral no déjame aquí está la integral fíjate bien tienes esta integral de 0 a W aquí la tienes ¿si la estás viendo? sí pues esta integral la partes de 0 al esfuerzo de excedencia de 0 al esfuerzo de excedencia y del esfuerzo de excedencia al esfuerzo en la pared esta integral es 0 porque este el esfuerzo es tan grande perdón el esfuerzo es tan grande digo la viscosidad es tan grande que prácticamente no fluye en material su fluidez es 0 entonces esta integral que tú estás aquí metiendo la del flujo volumétrico solamente la tienes que calcular a partir de esta del esfuerzo de excedencia al esfuerzo de excedencia y básicamente lo que tú tienes aquí a la izquierda es lo que vas a calcular cuando tienes un fluido en el que tienes esfuerzo de excedencia el segundo punto que yo te comenté es que utilizaras un modelo continuo que te diera las tres zonas como el modelo este de Rainer Philippot te da la FI 0 la primera meseta la FI infinito que te da la segunda meseta y este parámetro es un parámetro que utilizan todos los modelos que es un parámetro de transición que te da los cambios de FI 0 a FI infinito que está asociado físicamente al adelgazamiento al corte entonces en vez de utilizar dos puedes utilizar uno continuo esta idea fue del doctor Fausto porque lo que quiere hacer el doctor Luis es agarrar los digo sin distinción doctor Luis doctor Fausto lo que quieren agarrar es un modelo continuo para buscar que no sean dos sino que sea uno que te represente la concentración cerca de la pared que es la máxima siempre y la concentración que es mínima en el centro del capilar o de la geometría que estás utilizando ok entonces esa sería una cuestión tienes que buscar un modelo de estas características y aquí está el modelo que estás utilizando lo que tienes que hacer es en esta ecuación sustituir la ecuación constitutiva de Herzl-Buckley e integrarla de sigma y que sería este que está aquí al esfuerzo en la pared haces el álgebra correspondiente y obtendrías esa parte nada más sería el único comentario que te hago porque yo cometí el mismo pues yo sí cometí errores porque se permite decirlo a los 46 años que uno comete errores ustedes no pero nosotros sí entonces no es malo porque tienes como dice el doctor Fausto y el doctor Luis son temas muy muy difíciles no no son fáciles de entender y el esfuerzo de excedencia es como chupacabras no es difícil de ver o sea ahí hay muchas cosas y hay grupos destinados a esta parte al esfuerzo de excedencia pero nada más sería mi comentario y espero que te sirva la presentación bueno las dos hojitas te las paso las que acabo de hacer y espero que te sirvan ese sería todo muchas gracias sí perdón complementando lo que dice Edson cuando hagas lo del modelo de Choplan vas a ver que Choplan hizo esa esa separación de del fluido que estaba lejos de la pared y el fluido que estaba cerca de la pared precisamente porque el modelo de la ley de la potencia no contiene la parte newtoniana entonces tuvo que hacer esa separación entre el fluido que estaba cerca de la pared que se comportaba como ley de la potencia y el que estaba lejos de la pared como newtoniano pero estamos esperando que cuando uses un modelo que contenga tanto la parte newtoniana como la de adelgazamiento no tengamos que hacer esa separación porque eso simplemente depende de la rapidez de corte que se va a ir dando o sea vamos a ver cómo sale pero esa sería la idea ok lo voy a tomar en cuenta y voy a hacer los cambios adecuados si de hecho he tenido ciertos complicaciones con mis simulaciones de formación de bajas por el mismo efecto de que actúa como un sólido a bajos de formaciones que pues son ciertos errores de la programación espero que con estos cambios ya no se puede buscar ese efecto y sea mucho más confiable el programa resultante gracias por su apoyo y comentario además te va a salir el número de Bingham ahí que es el esfuerzo que aplicas entre el esfuerzo de excedencia y puedes darle una interpretación en términos de ese número o el inverso que es el número de Papanatacio el Papanatacio es un artículo que vamos a publicar apenas que estamos bueno que ya se tiene que mandar es de Ricardo y hay un segundo que estamos trabajando con Luis con el profesor Pausto para que que habla de un modelo multimodal entonces esos números salen el Bingham y el Papanatacio que son para esfuerzos de excedencia y también puedes utilizar esa ecuación constitutiva o sea yo creo que tú tienes un proyecto potencialmente muy fuerte muy 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 padre muy padre como los que sacan ellos ¿no? muy excelente excelente nada más sería todo gracias bueno pues les agradecemos a todos su presencia si no hay más comentarios pues les decimos vamos a retomar los seminarios en agosto y están invitados al curso que inicia el 27 de julio de 10 a 1 los que se quieran apuntar pues ahí mándenos un mensaje para considerarlos y los profesores pues se pueden inscribir a través de la página de la DGAP yo ya me inscribí Mayito saludos 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 Gracias.